Y ahora una buena noticia para los vinos de nuestra tierra, y es que la séptima edición del concurso Tempranillos al Mundo ha otorgado a Prado Rey las medallas de oro y plata por sus vinos Prado Rey Reserva 2006 y Prado Rey Élite 2009. El certamen, celebrado en Nueva York del 14 al 16 de noviembre, es un concurso itinerante internacional impulsado por la Federación Española de Asociaciones de Enólogos. Además, esta competición está reconocida oficialmente por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En anteriores ediciones, Copenhague, Colonia, Shanghái, París, Estocolmo y Logroño han acogido los mejores vinos del mundo elaborados únicamente a base de uva Tempranillo. Las notas que caracterizan a estos premios son su carácter monovarietal, su internalización, la itinerancia y el alto nivel de los miembros del jurado, catadores experimentados y procedentes de diferentes países. 完了 Qualtitle Argentina Brasil Nat Primero sentiments nac wy estate Hob